Hola, ¿qué tal? Soy Fausto Cruz. No se pierde este viernes, 6 de la tarde, aquí en Televisión Dominicana. El PRD abarrota las calles de Navarrete en busca de llevar a Hipólito Mejía a la presidencia. Actores de origen dominicano causan revuelo en YouTube. Los toques finales para el desfile de Quimps 2012. Ya lo sabes, su compromiso es este viernes, 6 de la tarde, aquí en Televisión Dominicana, más cerca de ti.